Puente de la Amistad, ya es recontra amigable, estamos con el alcalde de San Isidro, el doctor Augusto Cáceres y el día de hoy se inaugura ya esta ciclovía, la parte que le correspondía a San Isidro para que desde Miraflores o cerca Barranco salgan las bicicletas, peatones, todos y puedan irse hasta Magdalena. ¿Cómo estás, alcalde? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gunter? Mira, tal como lo ofrecimos y lo venimos diciendo, nosotros ya hemos cumplido con todas las obras complementarias allá al frente está la gran plazoleta de la Independencia, con la ciclovía que viene y la ciclosenda y aquí está, vamos a abrir la reja que vamos a hacer que esta reja se abra para que todas las personas, todos, todos los ciudadanos de Lima puedan utilizar esta ciclosenda, puedan las 24 horas del día, todos los días de la semana. ¿Cómo estás? Se demoró, pero lo hizo bien. Gracias, gracias, hermano. Bueno, este, y está al servicio de todos los ciudadanos de Lima, sin excepción. Todos los días tienen una linda y bella muestra y vista de nuestro litoral. Así que, con mucho cariño, este, estamos inaugurándola, vamos a terminar de abrir acá la reja y de ponernos a disposición de todos. ¿Esta reja se abre desde las 7 hasta qué hora o ya se abre ya de por vida, digamos? Todos los días se abre y nunca más se vuelve a cerrar, tanto de aquí como hacia Odofredo García, que es donde termina este casi kilómetro de ciclovía, y va a estar abierta todos los días del año, las 24 horas del día, y estamos haciendo todas las gestiones legales para sacarla, porque como esta es una obra de inversión que no se puede mover durante los 10 años, pero estamos haciendo todos los procedimientos legales para sacarla en lo más pronto posible. Perfecto. Doctor Cáceres, mis compañeros Verónica y Federico, los escuchan. Compañeros, el alcalde tiene el retorno a través del speaker del teléfono. Sí, bueno, solamente ver qué cumplió, alcalde, porque hace unas semanas conversamos con usted cuando precisamente se dio una inauguración de una primera parte, usted decía que no era toda la obra completa, que sí se iba a continuar con esta ciclovía que va por el malecón mismo, ¿no? Así que, y bueno, queríamos saber si usted ya logró conversar con el alcalde de Lima. ¿Limaron ya asperezas? ¿Lograron entenderse? Porque él decía que había algunos problemas. Mi querida Verónica, jamás hemos tenido ninguna aspereza con... Yo, de mi parte, lo único que quiero es tratar de trabajar en conjunto con todos mis colegas alcaldes y de todo Lima y de todo el Perú, porque eso es lo que nos corresponde. De mi parte, nunca he tenido ningún tipo de desavenencia personal ni municipal, con mis vecinos alcaldes de todo, mi vecino alcalde de Miraflores, con Jorge Muñoz, que es alcalde de Lima. El trabajo coordinado siempre es persistente, como tiene que ser y nos corresponde a todos las autoridades responsables. Alcalde, ¿y va a haber algún tipo de acto de inauguración o algún acto simbólico, por lo menos, ya que estamos en el contexto COVID? Sí, el día de mañana vamos a hacer la inauguración de todo el complejo, es decir, la plazoleta de la Independencia... A ver, vamos a hacer más dinámica la imagen, mientras usted nos va contando, nosotros vamos a mostrar a los televidentes para que vean qué es. Ahí estamos viendo esta plazoleta. Así es, esta es la plazoleta de la Independencia, que está aledaña al puente. Acá está toda lo que es la ciclosenda, la ciclovía para los peatones. Y hacia atrás, si tú ves ahí el Parque Bicentenario, que mañana lo vamos a inaugurar a las 11 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Por supuesto que vamos a tomar todas las medidas de bioseguridad y de distanciamiento para que esto sea una ceremonia protocolar, mi querido Federico, con todas las precauciones y los distanciamientos para cumplir con las disposiciones dadas por el gobierno. Y esta reja abierta constantemente, entonces, queda la vamosa reja de la discordia. Totalmente, y como te comentaba... ¿Queda la reja de la discordia? No, jamás, ninguna reja puede existir entre las personas de buena voluntad, y nosotros somos personas de buena voluntad. Vamos a hacer todos los procedimientos legales para poder sacar esta reja que está en la ciclosenda, eliminarla. Esto tiene que haber un trámite legal que ya lo estamos haciendo. Para que quede claro, alcalde, siempre es bueno. Acá dice Parque Bicentenario, abajo hay una rejaza, ¿no es cierto? Gigante. ¿Esa no se va a abrir? No, no, sí. A partir de mañana, a las 11 de la mañana, va a estar abierta. Todos los días, excepto los lunes, que es el día de mantenimiento, vamos a decir, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Perfecto. Pero por la toque de queda va a estar hasta las 7.